Bueno, estamos trabajando en Matienzo, tenemos nenas desde 5 años hasta mamis de 50 más o menos. Son más o menos 45 chicas, mujeres, a veces participan los varones, pero bueno, medio que se tiran más al fútbol, nos acompañan un poco y se vuelven al fútbol. Y bueno, trabajamos en la semana en la cancha y después tratamos de jugar. Estamos con una categoría privilegiada en la Asociación Pampa Norte y después con las infantiles. ¿Vos sos profesora de educación física o te dedicaste a esto porque sí? No, yo jugué desde los 5 años, siempre al hockey y bueno, después de grande empecé a hacer capacitación de técnica y árbitro. Bien, ¿el hockey en Luigi depende de un club, del municipio? Es un combo entre el club y la municipalidad. Y un grupo de personas que obviamente trabajará para la organización, la logística de los viajes y demás. Sí, están siempre los papás, las mamás de las madras. Bien. El grupo, desde muy chiquitas hasta personas muy grandes, ¿prenden todos igual la actividad? ¿Cómo por ahí el adolescente tiene, digamos, toda la rebeldía de la salida y demás? ¿Cómo convive todo eso? Y en general le gusta más salir a las grandes que a las chiquitas. Ah, bueno. Claro, en realidad por ahí generalmente se acerca la hija y después a la mamá le interesa y como por ahí no está haciendo ninguna actividad y en algún momento ha hecho algún deporte, se acerca por inquietud y se suma. Y se suma directamente. Sí, 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 se suma. Bueno, deportivamente hablando, ¿cómo es la progresión, digamos, independientemente de lo que pudiera ser el resultado de hoy? Sí, y en realidad es bueno el balance, lo que pasa es que siempre convengamos que a medida que se acerca el fin de año muchas chicas empiezan a dejar por otros compromisos, están cansadas, pero de las chicas que vienen trabajando desde hace tres años es una evolución bastante importante. Uno siempre hizo la observación de que muchas veces los deportes se toman de una manera casi escolar, es decir, que el chico lo practica en función de la actividad de la escuela, cuestión que no tiene nada que ver una cosa con la otra por ahí, ¿no? Claro, entonces fue difícil la pretemporada porque arrancamos generalmente en febrero, porque en marzo empiezan las actividades, es juntar las chicas en febrero para que se arrimen y después cuesta que llegando noviembre mantengan la actividad para finalizar, que todavía no terminó y, por ejemplo, ahora terminan las actividades, pero después hay torneos de verano y que son en diciembre y no tenés más chicas. Claro, parece que se terminara la escuela, se terminan las clases y no queda más nada. Y el deporte lo terminan antes de las clases todavía, sí, sí, empiezan a desaparecer, se empiezan a cansar, la verdad que empiezan a bajarlos, ya termina el año, dejamos. Bueno, preparando todo, ya pensando directamente en el año que viene, ¿hay un replanteo año tras año? ¿Cómo viene lo tuyo? Sí, estamos haciendo un balance, estamos tratando de ver cómo nos vamos a organizar el año que viene, porque en realidad ya en diciembre uno tiene que ver cómo se va a preparar, con qué categorías va a arrancar el año, así que a fines de noviembre ya tenemos una reunión con los padres para ver qué vamos a hacer el año que viene.